Hola, buenos días. Bienvenidos a la sesión informativa de prácticas de este curso 24-25. Veo bastante aforo, así que muchas gracias por vuestra asistencia. Me voy a presentar, por si acaso no hemos coincidido anteriormente. Yo soy Marina González y soy la vice decana de Estudiantes, Prácticas y Compromiso Social. Me acompaña en la mesa gran parte del equipo de prácticas. Tengo a mi lado a Jorge Sánchez Torres, que es el coordinador de prácticas para alumnos, para gestionar todas las incidencias que os ocurran durante este periodo, y a Patricia, que ya es la compañera de secretaría, que se encarga de tramitar cuestiones de tipo administrativo. Digo que aquí hay una parte del equipo, porque el equipo se completa con Soledad Padilla, que ya es la coordinadora de prácticas para empresas, que es la que se encarga de organizar la convocatoria. Antes de empezar con las prácticas, voy a hacer un pequeño inciso fuera de tema. Y es que me gustaría que, por favor, al finalizar esta reunión, saliera al menos un voluntario de cada titulación para conformar el grupo de trabajo para la graduación. Nos tenemos que poner a trabajar antes de que salgan elegidos los delegados, porque si no nos quedamos sin sitio para celebrarlo. Entonces, por favor, id hablándolo y al final os bajáis y hacemos un grupo de trabajo con un voluntario de cada titulación, aunque luego se incorporen los delegados. ¿De acuerdo? Bueno, volvemos al tema prácticas. Nosotros, desde el vicedecanato, todos los años planteamos esta reunión, porque las prácticas son una asignatura especial. Tienen una naturaleza especial, tienen unas características propias, y entendemos que los alumnos todos los años están un poco nerviosos, porque hay muchas preguntas, muchas dudas. Y no os preocupéis, porque en esta reunión todos se van a ir con todo muy, muy claro. Aprovecho para comentar que esta sesión está siendo grabada y nuestra compañera Marta la subirá al perfil de YouTube de la facultad. Pondremos la presentación disponible en el apartado de prácticas y mucha de la información que vamos a dar aquí también está ya recogida en el apartado de prácticas de la página web del centro. Así que nos liberamos, nos tranquilizamos y escuchamos. No hace falta tomar mucha nota. Aquí tenéis los mecanismos para que os podáis poner en contacto con nosotros. El apartado de prácticas, que está en la página web de filología.us.es. Y el correo electrónico prácticasfilología.us.es, que es un correo que gestiona todo el equipo de prácticas y al que tenéis que escribir ante cualquier duda, incidencia, pregunta que tengáis relacionada con la realización de las prácticas. Además, toda la información relativa a cuando se abre la convocatoria, cuando se publica la adjudicación provisional o la definitiva, nosotros la pasamos también por nuestros perfiles de redes sociales. Entiendo que ya en tercero todo el mundo nos sigue en redes sociales, pero por si acaso hay algún outsider que no está todavía conectado, pues ahí dejo los perfiles de cada red social para que nos sigáis. Bueno, voy a ir relativamente rápido por dos razones. Uno, porque a las once y media tenemos que acabar sí o sí, porque además desalojan el aula que van a instalar unas cortinas, porque tenéis clases y porque quiero dejar espacio para preguntas. Entonces, de momento no vamos a admitir preguntas, hacemos toda la presentación y al final dejamos una ronda de preguntas. Bueno, lo primero que tenéis que saber es que hay dos tipos de prácticas universitarias. Están, por un lado, las prácticas extracurriculares y por otro lado las prácticas curriculares o prácticas en empresas. Las prácticas extracurriculares son aquellas que no forman parte del plan de estudio, que no son necesarias para conseguir la titulación. Esas prácticas se gestionan íntegramente por un secretariado que tiene la Universidad de Sevilla, que es el secretariado de prácticas en empresas y empleo. Es decir, no se tramitan desde la facultad. Son unas prácticas que duran seis meses, que luego se pueden convalidar por prácticas curriculares, pero en principio esas no nos interesan. Esta reunión está enfocada en describir prácticas curriculares, que son aquellas que tenéis que realizar para conseguir vuestro título de grado. ¿En qué consisten las prácticas curriculares o prácticas en empresas? Son 150 horas que vosotros tenéis que realizar en una asociación, en una empresa, en una institución, en alguna institución universitaria, durante dos meses para conseguir aprobar la asignatura en vuestro expediente. Tenéis dos posibilidades para realizar estas 150 horas. Imaginaos que esto fuera una asignatura anual en la que he tenido convocatorias. Yo puedo optar por realizar las 150 horas en el primer cuatrimestre, porque me viene mejor, porque tengo menos asignatura, por lo que sea, o puedo optar por realizarla en el segundo cuatrimestre. A efectos de calificación, esto da exactamente lo mismo, porque todos vais a recibir la calificación en la misma acta, que es la de junio, que se cierra a principios de julio. O sea, que es simplemente por una cuestión de cada uno, de logística de cada uno. ¿De acuerdo? Las prácticas las vais a poder realizar en diferentes sectores. En este sentido, nosotros intentamos conformar una oferta amplia todos los años que intenta incluir prácticas en el sector de la educación, en la traducción, en turismo, hostelería, en biblioteca. Es decir, intentamos que, en la medida de lo posible, estén adaptadas a vuestros estudios y que se correspondan con el catálogo de perfiles profesionales de cada grado. Entiendo que casi todos los que estáis aquí ya estáis matriculados en la asignatura, pero, bueno, por si acaso hay alguien que todavía no se ha matriculado por algún motivo, sabéis que para matricularse, bueno, necesitáis tener al menos el 50% de los créditos aprobados de la titulación. La matrícula ya ha acabado, terminó el 6 de septiembre, pero, en todo caso, tenéis una ampliación de matrícula en enero, como cualquier asignatura, pues también podéis matricularos de la asignatura de prácticas del 13 al 31 de enero del 2025. Bueno, no sé si os suena que, a partir del 1 de enero de este año, del 2024, el Gobierno está obligando a todas las instituciones educativas a dar de alta en la seguridad social a los estudiantes que están realizando prácticas en empresas. Por eso, nosotros necesitamos saber vuestro número de afiliación a la seguridad social. Hay varias opciones para que nos transmitáis ese número. Cuando hicisteis la automatrícula y os matriculasteis en la asignatura de prácticas, teníais la opción de dar el consentimiento para que nosotros desde la universidad hicieramos la consulta telemática. Si os habéis opuesto a ese consentimiento, entonces lo tenéis que introducir manualmente en la automatrícula y presentar la documentación acreditativa. Es muy importante que todos vosotros comuniquéis vuestro número de la seguridad social a la Facultad de Filología de la Universidad. ¿Por qué? Porque si no tenéis el número correcto antes de que empiece la convocatoria, no entráis en convocatoria. O sea, está terminantemente prohibido que ningún estudiante que no tenga o que no haya facilitado el número de la seguridad social, haga las prácticas. Es que nos enfrentamos a una multa toda la Universidad de Sevilla. ¿De acuerdo? Os he puesto ahí la instrucción que explica cómo se gestiona este proceso de dar de alta a los estudiantes, por si alguien lo quiere consultar. Quizás luego Patricia añada algo administrativo con respecto a esto, ¿verdad? Bueno, no sé si hay aquí estudiantes de otras nacionalidades que no son estudiantes españoles. Por si acaso os he dejado esta información, que la he extraído directamente del portal de la seguridad social del Gobierno de España. Y tenéis, ¿qué pasa si yo soy estudiante español, pero no me sé mi número de la seguridad social? Pues lo podéis consultar en esa página web, ¿vale? En ese vínculo. Si no he trabajado nunca, tengo que vincular mi número del DNI a mi número de la seguridad social, porque son dos números que solo se vinculan una vez que os dan de alta por primera vez. Entonces, si nunca os han dado de alta previamente para ningún trabajo, pues lo tenéis que vincular en ese enlace. ¿De acuerdo? Para los estudiantes de otras nacionalidades necesitamos que tengáis el NIE. No sé si... ¿Puede levantar la mano algún estudiante de otra nacionalidad? ¿Hay alguno? Vale. Necesitamos que tengáis el NIE. Si ya tenéis el NIE, todo se facilita. ¿Vale? Porque simplemente pincháis en el segundo enlace y os descargáis... O sea, y consultáis, solicitáis el número de la seguridad social. Si no, tenéis que pedir primero el NIE. Y eso sí que lo tenéis que hacer casi que ya. Y no os va a dar tiempo a entrar... Si algún estudiante está en esta situación, no os va a dar tiempo a entrar en la primera convocatoria. Porque el NIE sí que tarda más tiempo. No sé si un par de meses o algo así. Vale. En cualquier caso, si tenéis más información sobre cómo consultar el número de la seguridad social, cómo vincular mi número de la seguridad social al DNI, o cómo proceder a sacar el NIE, pues podéis consultar ese enlace que tenéis ahí, donde está toda la información que el Gobierno ha sacado solo para estudiantes que van a hacer sus prácticas. ¿Vale? Bueno, ¿cuándo hago las prácticas? Las prácticas las hago en el horario que me indique la empresa. ¿Qué es lo que ocurre? Que la realización de las prácticas tiene que ser compatible con vuestros estudios, ¿vale? Con la realización del resto de asignaturas. Por eso, no debéis hacer más de cinco horas diarias, porque entendemos que eso sería incompatible con vuestra vida académica, y no más de cien horas mensuales. Aproximadamente vais a hacer unas ochenta horas mensuales, noventa, más o menos. Bueno, en cuanto a las faltas de asistencia. Si faltáis a las horas de práctica por una enfermedad justificada, ¿vale? Que no supere ese cómputo, de más de quince días naturales o no consecutivos, o cinco consecutivos, esas faltas no se recuperan, ¿vale? Esas horas no se recuperan. Tampoco se recuperan las horas que perdáis, pues si tenéis que venir a la facultad a hacer algún examen, ¿vale? Sobre todo si exámenes parciales o finales. Esas tampoco se recuperan. Las demás que no estén incluidas en estos supuestos, debéis recuperarlas para alcanzar las ciento cincuenta horas. Vosotros en el acta de selección, que luego explicaré lo que es, una especie de contrato que tenemos que firmar todas las partes antes de empezar la práctica, van a aparecer unas fechas de realización de las prácticas, ¿vale? Unas fechas de inicio y unas fechas de fin. Esas fechas no se pueden modificar. Lo voy a repetir. Las fechas de inicio y fin para realizar las prácticas que están en el acta de selección no se pueden modificar. ¿Por qué no se pueden modificar? Porque nosotros vamos a pedir al servicio de nóminas de la Universidad de Sevilla que os den de alta en la Seguridad Social esos días, ¿vale? Y esa es una comunicación que no se puede modificar. Es decir, cuando nosotros le pedimos a nóminas, oye, tienes que dar de alta a este estudiante estos dos meses, si vosotros el primer mes no vais y luego queréis alargar otro mes por delante, la Universidad de Sevilla ya ha pagado por vosotros ese mes primero y no nos deja modificar eso. No nos deja ni la universidad ni la tesorería. ¿Estamos? Entonces, las fechas marco de realización de las prácticas son completamente inamovibles, ¿vale? No se pueden modificar. Para que sepáis a qué fecha se corresponde cada convocatoria, tenemos la primera convocatoria del primer cuatrimestre que se abre del 18 al 25 de septiembre. Es decir, la abrimos la semana que viene, ¿vale? Ese será el tiempo en el que yo pueda ver qué ofertas hay disponibles para mi titulación y me inscribiré en aquellas que me interese, ¿vale? El 30 de septiembre publicaremos la resolución provisional de la adjudicación, ¿vale? Y dejaremos esa tarde, la mañana siguiente, para que, por si ha habido algún problema, para que alguien ponga algún tipo de alegación y sacaremos la definitiva el 1 de octubre por la tarde, ¿vale? ¿Cuándo realizo yo las prácticas en el primer cuatrimestre? Pues las fechas marco estas que no se pueden modificar son del 21 de octubre al 20 de diciembre, ¿vale? Y en esos dos meses es cuando voy a realizar mis 150 horas de prácticas en la empresa. ¿Que a mí me viene fatal el primer cuatrimestre porque estoy hasta arriba de asignatura y me quiero ir al segundo? Pues no pasa nada. Yo selecciono las ofertas en la convocatoria del segundo cuatrimestre, que va del 21 al 28 de febrero. Esta convocatoria se resolverá provisionalmente el 7 de marzo, ¿vale? Publicaremos en el apartado de la web y en redes sociales la adjudicación provisional. El 14 de marzo sacamos la definitiva y los alumnos que opten por esta convocatoria van a hacer sus prácticas del 4 de abril al 19 de junio. Estas son las fechas. Ahora voy a describir el proceso un poco más detallado, ¿vale? ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando yo esta sesión acabe a las once y media y salga del aula magna? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es inscribirnos en Ícaro. ¿Vale? Ahora después os paso el enlace y os enseño cómo funciona la plataforma. ¿Alguien de aquí ya se ha inscrito en Ícaro? Que levante la mano, por favor. Vale. Bueno, pues en cuanto que salgamos de aquí lo primero que hacemos es inscribirnos en Ícaro. Ahora después repasamos el proceso, ¿vale? Ahí, ¿qué voy a hacer? Ahí voy a incluir mis datos personales y comprobar que están bien, ¿vale? Mi nombre, mis apellidos. Si no aparece el número de la seguridad social lo introduzco y me inscribo en el programa de prácticas curriculares de la Universidad de Sevilla. Tenemos que hacer todo esto porque si no hacemos todo esto y nos dejamos algún paso no os podemos inscribir en la convocatoria, no vais a ver las ofertas y no os vais a poder inscribir en las ofertas. ¿Vale? Se abre la convocatoria el 18 de septiembre, se abre la convocatoria, yo me meto en Ícaro y a partir de ese día yo voy a poder empezar a ver las ofertas, ¿vale? Las ofertas que tengo disponibles para mi titulación. Y voy a seleccionar las ofertas que a mí me interesen. ¿Cuáles son los parámetros para seleccionar una oferta? Pues el tipo de empresa, si me gusta biblioteca, si me gusta hotel, si me gusta editorial, una asociación. La modalidad de la práctica, si es semipresencial o es totalmente presencial, el horario, ojo, la ubicación, ¿vale? Porque a lo mejor tenemos algunas prácticas en unos pueblos del aljarafe que me pueden venir bien o me pueden venir mal, ¿vale? Y a partir de esos parámetros pues selecciono las ofertas que me interesen, ¿de acuerdo? Tengo que seleccionar el mayor número de ofertas posible, ¿vale? El mayor número de ofertas posible. Luego os explico por qué. ¿Hay aquí estudiantes del doble grado en hispánicas y clásicas? Vale. Vosotros, como estáis cursando una doble titulación, vais a poder ver tanto el listado de ofertas de clásicas como el listado de ofertas de hispánicas. ¿Vale? Una vez que lo veáis en los listados tenéis que seleccionar ofertas de un solo listado. Es decir, no se pueden combinar los dos listados porque entonces el sistema nos da un error. ¿Vale? Entonces, yo veo los dos listados, listado de ofertas de hispánicas, listado de ofertas de clásicas, miro a ver cuál me interesa más, me decanto por hispánicas o por clásicas y ya dentro de hispánicas o clásicas priorizo, selecciono las ofertas y las ordeno en función de mis intereses. ¿Estamos? No se pueden combinar los dos listados. Vale. Cuando se publica la resolución, primero la provisional y luego la definitiva, consulto qué plaza se me ha asignado. ¿Vale? De todas las ofertas que yo seleccione voy a ver cuál de mi selección al final me han adjudicado a mí. ¿Vale? A partir del 1 de octubre cuando publiquemos la resolución definitiva nos tenemos que descargar el acta de selección, también se conoce con el nombre de acta curricular, que es como mi contrato, para que nos entendamos, como mi contrato. Lo descargamos desde Ícaro y lo firmamos preferiblemente con certificado digital. ¿Vale? En ese acta de selección aparecen los datos de contacto de la empresa. Escribo a la empresa y le digo, bueno, me presento y tal y les pido que me firmen el acta de selección ya firmada por mí que le ha juntado. ¿Vale? Cuando la empresa me devuelve el acta de selección la mando, ya digo, firmada por las dos partes, tanto la empresa como por mí como el estudiante, la mando a practicafilología arroba us.es y desde practicafilología Patricia os reenviará ese acta de selección con el sello de la facultad de filología. ¿Vale? O sea, es un contrato que tiene que ser firmado por tres partes. ¿Sí? Una vez que yo tengo ya mi acta de selección firmada por las tres partes, me reúno con mi tutor académico que también aparece en el acta de selección. ¿Vale? Y le entrego el acta de selección y copia de la vida laboral actualizada. ¿Vale? Esa la tenéis que descargar del portal de la seguridad social. Y me voy tranquilamente a mi casa a Beneflip. ¿Vale? A partir del 21 de octubre me incorporo a mi destino de práctica. ¿Vale? Le entrego también a la empresa el informe de la vida laboral y la copia firmada por las tres partes y hago mis ciento horas tranquilamente y tan feliz. ¿Vale? Un poquito antes de que acabe el periodo de realización de las prácticas, a partir del 10 de diciembre, yo cumplimento en Ícaro el informe de valoración. El informe de valoración está compuesto por dos documentos. La memoria final y la encuesta de satisfacción. ¿Vale? Esos son los documentos que sirven tanto al tutor como al tutor académico como al tutor de empresa para poneros una calificación. ¿Sí? Mi tutor me comunica qué calificación obtenido. Primero provisionalmente, yo puedo revisarle, igual que una calificación normal de asignatura. Y a partir del 3 de julio, pues compruebo que la calificación que está en Sebius en mi acta es la que me dio mi tutor. Y acaba el año y nos vamos de vacaciones. ¿Vale? Estas son las fases del proceso de manera detallada. Ya os he dicho que vosotros seleccionáis varias ofertas y nosotros os vamos a adjudicar una. ¿Cuál es el parámetro que utiliza la Facultad de Filología para adjudicar la oferta? Exclusivamente la nota media. ¿Vale? Lo hace el programa solo, el programa tiene una nota media vuestra. Nosotros incluimos en el programa todas vuestras selecciones y el propio programa os ordena según la nota media. Ojo, porque la nota media que aparece en Ícaro no tiene por qué coincidir exactamente con la nota media que vosotros veis en Sebius. ¿Por qué? Porque Ícaro toma la nota media a finales de julio me parece. A finales de julio de vuestro expediente. Entonces, si hay calificaciones de Erasmus o de asignaturas de la tercera convocatoria o diligencia que han ocurrido después de esa fecha en la que Ícaro ha tomado los datos eso ya no se actualiza. O sea, la nota que tenía en julio es ya la nota con la que participáis en Ícaro en todo el año siguiente. La nota media de Sebius se sigue actualizando con la primera convocatoria con todo eso. Pero la de Ícaro se queda igual hasta el julio siguiente. ¿Vale? Entonces, no os preocupéis si no coincide. ¿Sí? Nosotros vamos revisando vuestro expediente pero ¿hay alguna posibilidad de que hay algún SICUE aquí que esté matrículado en práctica? ¿SICUE hay alguno? ¿No? Bueno, pues entonces generalmente los que dan más problemas son los SICUE que puede que abrescan un cero de nota media o pasa algún año entonces eso sí que es una incidencia que lo tenemos que solucionar. Pero si no hay ningún SICUE y todos sois alumnos de esta universidad en principio no suele haber problemas. ¿Vale? Bueno, durante la práctica vosotros vais a tener un tutor de empresa que es la persona que la empresa ha seleccionado para explicaros lo que tenéis que hacer para hacer el seguimiento para que le podáis hacer las preguntas pero desde la universidad también hacemos un control de esa práctica y ese control lo hace vuestro tutor académico. Es un profesor de la facultad que da clase en la titulación en la que vosotros estáis matriculados y cuyo nombre aparece en el acta curricular. ¿Vale? Aparece en el acta de selección. Ese tutor se asigna de manera arbitraria lo asigna al sistema es decir, vosotros no podéis seleccionar cuál va a ser mi tutor académico de prácticas. Con este tutor vamos a tener tres reuniones durante la realización de la práctica. Una antes de incorporarme a la práctica. ¿Por qué? Porque yo le tengo que dar mi acta curricular firmada y mi copia de la vida laboral. ¿Vale? Durante la práctica voy a tener otra reunión con esta persona de seguimiento para explicarle cómo me va, lo que estoy aprendiendo, si he tenido alguna incidencia, lo que sea. Y la última después de terminar la práctica para comentar de manera global cómo ha ido la práctica. Si tengo algún tipo de problema o incidencia con la empresa, por ejemplo, en el acta de selección me dijeron un horario pero ahora he ido y ahora la empresa me dice que tengo que hacer otro horario o en el acta de selección aparecen unas tareas pero yo en la empresa estoy haciendo otras tareas o tengo cualquier tipo de incidencia de la naturaleza que sea. ¿A quién acudo primero? A mi tutor de práctica, a mi tutor académico de práctica, a este profesor de la facultad. Fuera de las tres reuniones le escribo, concierto con una cita y le explico qué pasa porque es la persona que está disponible, asignada para ayudaros. Nosotros como equipo de práctica intervenimos cuando son incidencias algo más graves que el tutor no puede manejar y el tutor ya nos lo comunica a nosotros. Pero incidencias particulares con vuestra práctica las solucionáis con el tutor académico. Le voy a pasar a continuación el turno a Patricia y ella continúa con esta parte. Hola, buenos días. Respecto a las notas y las actas, Marina ya ha dado las señas que es da igual si hacéis vuestras prácticas en la primera convocatoria o en la segunda convocatoria que la nota en SEBIUS la vais a ver el 3 de julio. Antes en ningún momento. ¿Vale? Lo que sí tenéis que tener vosotros sabéis vuestra nota de la práctica en la última reunión con el tutor pero la sabéis simplemente no la podéis ver ¿vale? Porque muchas veces escribís y no puedo verla ya he terminado no, no la vais a ver hasta el 3 de julio. Eso con respecto a las notas y las actas. Y quería antes de pasar hacer un hincapié sobre el acta de selección que es el contrato. Ese documento que vais a poder descargaros los que hagáis las prácticas en el primer cuatrimestre el 1 de octubre. ¿Vale? El acta de selección la forma de firmarlo da muchísimos problemas. ¿Vale? Si vosotros enviáis un acta de selección está mal firmada simplemente se os devuelve y se os explica dónde está lo malo y qué es lo que tenéis que corregirlo. El resumen es todos los que estáis aquí tenéis firma electrónica. Entonces el acta de selección vosotros la firmáis en vuestro tiene tres apartados en el apartado del alumno con vuestra firma electrónica la empresa la firma con la firma electrónica ahora sí la mando a prácticas filología al correo de prácticas de filología. Vamos a suponer que la empresa no tenga firma electrónica que se puede dar es muy raro pero se puede dar porque hay obligación que también las empresas se relacionen con la administración con firma electrónica pero vamos a suponer que pasa ¿vale? si la empresa firma con firma manual el alumno también firma con firma manual ¿sí? De todas formas no pasa nada si no os queda claro porque en el momento que empecéis a enviarla si se responde está mal firmada rápidamente intentar corregirlo y se explica qué corrección vais a hacer ¿vale? Seguimos Reconocimiento de prácticas existen alumnos que han realizado algún tipo de trabajo con contrato laboral relacionado con su titulación si existe ese caso y se han hecho un mínimo de 150 horas podéis solicitar el reconocimiento de prácticas no es necesario de que estés matriculados de prácticas si vais a solicitar prácticas pero si está inmatriculado no pasa nada luego se os quita nosotros la quitamos ¿vale? simplemente que no es necesario los que tengáis ese caso simplemente escribir a prácticas filología decir que queréis reconocer y a partir de allí ya empieza los correos les indicaré qué documentos tenéis que presentar en qué circunstancias y todo eso ¿vale? porque si ahora me pongo a deciros qué documentos no es la pena porque soy muy poco los que solicitáis reconocimiento por experiencia profesional si yo tengo dudas sobre si las horas que he hecho en tal empresa valen o no además de consultar en prácticas también podéis consultar el catálogo de perfiles profesionales para ver si esas horas que yo he hecho en ese trabajo están más o menos recogidas en ese sector ¿vale? entonces lo podéis consultar en prácticas docu ¿vale? aquí tenéis el catálogo de perfiles profesionales pues simplemente yo me voy a la titulación en la que estoy hispánica por ejemplo bueno pues he dado clase en una academia pues uno de los perfiles profesionales de hispánica es enseñanza en centros públicos y privados podría encajar ¿de acuerdo? prácticas internacionales no sé si habrá aquí alguien interesado en realizar prácticas profesionales eso es no se suele dar pero existe la posibilidad y tenéis que tener en cuenta que existe esa posibilidad incluso estando matriculados ahora mismo si se os ocurre y decís en el segundo cuatrimestre no tengo nada que hacer en vez de hacer las nacionales quiero hacer las internacionales existe posibilidad de ello hay tres formas las tres formas son distintas cada una ¿vale? pero con que el alumno plantee su situación se le encaja en alguna de ellas ¿vale? por eso es que no es necesario que explique cada una porque es una da lugar a confusión ¿vale? si alguien quiere hacer las prácticas internacionales simplemente lo mismo escribe prácticas filología y dice ¿qué tengo yo que hacer para hacer prácticas internacionales? y ya empezaré yo a indagar la situación del alumno y las posibilidades que hay ¿vale? promoción de convenios este es un tema bastante interesante porque existen muchos alumnos que en el momento de que ven las ofertas de prácticas que tienen ninguna les encaja en su horario ninguna les gusta o ya de entrada no les viene bien los plazos que ya los hemos dicho los plazos y vosotros decís estos plazos no me vienen bien para nada existe la posibilidad de promover convenio la promoción de convenio simplemente es si una empresa nunca ha hecho ninguna oferta no tiene convenio con la Universidad de Sevilla vosotros tenéis la posibilidad de promover que esa empresa firme el convenio con la Universidad de Sevilla eso os da derecho como promotores a que la primera oferta de esa empresa se destine manualmente a vosotros y las fechas de un alumno las fechas de realización de prácticas de un alumno que promueve convenio no están estipuladas como en las convocatorias pueden ser eso sí no pueden ser más de 150 horas máximo máximo tres meses se le aconseja dos meses los máximos son tres meses y claro podrían organizarse de otra manera y lo mismo que los anteriores casos en caso de que alguien quiera promover convenio solo tiene que hacer una cosa escribir a prácticas filología decirme el CIF de la empresa y el nombre comercial de la empresa nada más a partir de allí empezamos con las informaciones ¿vale? es un proceso muy largo pero no es difícil la dificultad está en no seguir los pasos simplemente listo sí entonces para la promoción de convenio no hay un plazo es decir es plazo abierto permanentemente pero tengo que tener en cuenta dos cuestiones uno si yo quiero que mi calificación esté en el acta del próximo junio tengo que empezar el proceso de promoción de convenios antes del 15 de marzo si empiezo después del 15 de marzo ya no va a dar tiempo a que la calificación entre para el curso 24-25 y voy a tener que ir ya al acta de octubre del 25 con la correspondiente ampliación de matrícula y todo esto ¿vale? y dos tenéis que tener en cuenta que cuando termina el proceso de promoción de convenio y tenemos todo y os adjudicamos la práctica ¿vale? os adjudicamos esa plaza que no sé si ha quedado claro pero cuando promocionáis convenio esa plaza es para vosotros automáticamente ¿vale? no puede ser para ningún otro estudiante es un premio por haber promovido esa firma nueva del convenio como digo una vez que ha terminado todo el proceso contad con que no os vais a poder incorporar inmediatamente os tenéis que esperar 20 días hasta que os podéis incorporar ¿vale? o sea que es un proceso como dice mi compañera largo ¿de acuerdo? vale pues entonces ya sigo yo con Icaro entonces vale bueno Icaro a partir de ahora vuestra plataforma amiga odiada durante la gestión de las prácticas curriculares bueno es una plataforma que utilizan todas las universidades andaluzas tan mal no estará y es la plataforma que utilizamos para ver que ofertas tengo disponibles en mi titulación inscribirme en las ofertas descargarme documentación subir documentación ¿vale? ahí tenéis la dirección web y una vez que entráis que sepáis que vosotros os tenéis que escribir como demandantes ¿vale? vuestro perfil en Icaro será como demandantes bueno ahora mismo Icaro llevan ya varios años actualizando pero ha habido una actualización hace 15 días bueno pero sigue estando el acceso clásico exactamente igual con diferentes dibujos bueno están actualizando entonces sí van actualizando pero vais a ver pantalla de los dibujos anteriores y de los dibujos vigentes en cualquier caso podéis acceder por el acceso Icaro clásico y ya está vosotros tenéis que dar de alta como demandantes como nuevo demandante nuevo demandante ¿vale? elegí un nombre de usuario solicitáis nueva contraseña y a partir de ahí vais incorporando vuestros datos personales ¿vale? ponéis el DNI ¿de acuerdo? esta captura de pantalla justo no está actualizada pero ya aparece el campo de número de la seguridad social aunque no aparezca aquí y aparece nombre primer apellido segundo apellido mi nombre es mi nombre primer apellido solo es el primer apellido segundo apellido solo es el segundo apellido ¿vale? por favor atentos con la forma en la que introducí estos datos porque todos los años pues tenemos acta de selección donde pone Pepe Rodríguez Rodríguez Beltrán Beltrán porque lo ha puesto dos veces ¿vale? o ha puesto Rodríguez Rodríguez ¿vale? el primer apellido doble y bueno en la medida de lo posible pues vamos a intentar que estos datos que son sencillos de rellenar estén bien para que aparezcan bien en el acta de selección ¿vale? nosotros luego lo revisamos pero es que sois más de 200 estudiantes y a lo mejor se nos puede pasar ¿de acuerdo? bueno entonces comprobamos que todos los datos están correctos y señalamos los estudios de grado en los que estamos matriculados esto es importante también o sea en estudios ponemos Firolígia Hispánica o estudios ingleses o lo que sea todos los años tenemos estudiantes que ponen Bachillerato de Humanidades porque creen que es estudios alcanzados pero no es estudios en curso entonces ponemos el grado en el que estamos matriculados entonces rellenamos los datos personales los datos académicos y ya nos vamos a los programas una vez que yo incluido correctamente mis datos personales he incluido correctamente mis datos académicos me voy a programas y aquí tengo que seleccionar al menos al menos prácticas estudiantes y prácticas curriculares de la Universidad de Sevilla si no hacéis este paso no os podemos incluir en la convocatoria no vais a ver las ofertas y no vais a poder inscribir en ninguna oferta ¿vale? bueno Marina ¿y lo demás para qué sirve? ¿qué pasa si yo me apunto las prácticas extracurriculares de la Universidad de Almería? bueno pues que las empresas que forman parte de ese programa y la Universidad de Almería va a ver vuestro perfil vuestro currículo en vuestros datos y a lo mejor llega algo por otro lado para que vosotros hagáis otra historia no pasa nada los programas no son incompatibles entre sí igual que la agencia de colocación la agencia de colocación es un sub programa de la Universidad de Sevilla donde van a ir apareciendo ofertas que no tienen nada que ver con las que gestionamos nosotros pero bueno a lo mejor os interesa porque de vez en cuando aparecen ofertas que buscan perfiles de estudiantes en filología y no están inscritos en ICAR o no se enteran entonces bueno yo os aconsejo que os inscribáis en todas pero para lo que nos ocupa prácticas estudiantes y prácticas curriculares de la Universidad de Sevilla bueno incluir los datos aquí está el aviso de la nota media que la nota media la toma del sistema de la universidad a finales de julio y por eso no tiene por qué estar actualizado y podéis completar vuestro perfil añadiendo otra información por ejemplo cuál es vuestra disponibilidad ahí aparece un desplegable donde podéis seleccionar pues mañana tarde o todo el día podéis poner incorporación inmediata si tenéis que andar de conducir idioma en fin cualquier información que os parezca interesante esto sobre todo sirve más bien para la agencia de colocación porque ya os he explicado que la adjudicación en este programa de prácticas curriculares solo se hace con la nota media no hace falta nada más bueno el 18 de septiembre yo bueno salgo de esta reunión hago todo esto en Icaro me quedo tranquilamente y el 18 de septiembre por la mañana me levanto y con mi café me meto en Icaro y voy viendo las ofertas que están disponibles para mi titulación lo que vais a ver es algo como esto vale vais a ver una información muy resumida de cada oferta y la opción de inscribirse vale yo os aconsejo que antes de inscribiros os deis piquéis en detalle porque cuando picáis en detalle es cuando aparece por ejemplo la dirección exacta de la empresa el horario las tareas muy importante las tareas vale y bueno pues es un tipo de información que me puede servir para saber si yo me tengo que inscribir o no vale una vez que yo decido que esa oferta me gusta me inscribo en cuántas ofertas me puede inscribir como poder poder te puedes inscribir en todas las ofertas que sacamos para tu titulación en cuántas me tengo que inscribir hombre pues esto lo tenéis que valorar vosotros nuestro consejo cuantas más ofertas podáis añadir mejor esto es especialmente importante si tengo una nota media bajita porque si yo estoy participando en la convocatoria con un 6 y elijo dos ofertas ya os digo que os estáis arriesgando mucho a quedaros sin plaza vale entonces digamos que el número de ofertas en el que me tengo que inscribir debería ser mayor cuanto menor sea la nota media con la que yo participo en el programa ¿sí? ¿qué pasa si yo selecciono pocas ofertas esas ofertas se las han llevado los mejores de mi clase las mejores notas y yo me quedo sin plaza bueno pues en ese caso habrá dos opciones una generalmente solemos tener vacantes que os reasignamos una vez acaba el proceso ¿vale? lo que pasa es que ya esas vacantes ya no van por nota media ya van por el primero que nos comunica oye me quedo afuera del plazo del proceso porque seleccione pocas ofertas dime lo que hay y entre lo que hay escojo o me espero participar en la segunda convocatoria ¿vale? si yo me he quedado sin plaza porque mi nota media no me ha permitido que me inscriba en una de las que seleccioné eso no es un motivo para presentar una alegación a la adjudicación provisional porque no ha habido ningún error por nuestra parte en el procedimiento ¿vale? en ese caso yo escribo prácticas filología y digo oye me llamo tal me he quedado sin práctica por favor infórmame cuando pueda de las vacantes disponibles para coger una de estas vacantes ¿de acuerdo? una vez que me he inscrito en las que me interesan yo puedo cambiar el orden teniendo en cuenta que las que más me gustan las voy a poner arriba del todo y las que me gustan un poquito menos pues las voy a ir poniendo debajo y yo con la flechita voy cambiando la posición de las ofertas en el listado de preferencias ¿vale? tampoco es un motivo para alegar es que me habéis dado la que yo puse en el 1 pero en verdad yo quería la que puse en el número 2 de preferencia la vida ¿vale? esto no es un motivo para alegar ¿de acuerdo? bueno ya estoy tranquila he hecho todo el proceso he hecho mis prácticas estoy a punto de acabar vamos a terminar ya con esto y entonces me voy a mis informes de valoración le doy a editar y ahí bueno pues se despliegan una serie de campos que yo voy rellenando básicamente está relacionado con vuestro nivel de satisfacción con la práctica con lo que habéis aprendido y luego ese documento es el que utilizará el tutor académico para poneros la calificación ¿vale? aprovecho sobre la calificación la calificación es competencia exclusiva del tutor académico es decir el tutor de empresa no pone la nota el tutor de empresa pues da una calificación al tutor académico que el tutor académico utilizará o no o la subirá o la bajará ¿vale? dicho esto esta es una asignatura que suele dar muy buenas notas a casi todos los estudiantes ¿vale? entonces por eso la verdad la asignatura de práctica suele subir los expedientes de los estudiantes ¿de acuerdo? bueno entonces vamos a hacer una pequeña recapitulación y a partir de allá abrimos turno de preguntas si os parece ¿vale? y después de las preguntas os damos un regalito ¿de acuerdo? entonces recapitulamos antes de la asignación ¿qué hago antes de la asignación de práctica? compruebo que he superado al menos el 50% de los créditos de mi grado me matriculo en la asignatura práctica compruebo las fechas de convocatoria que más me interesa si me interesa la primera convocatoria o la segunda me registro en Icaro ojo mucho ojo con mi nombre mi apellido mi número de la seguridad social los estudios que estoy cursando una vez que se abre la convocatoria selecciono las ofertas de práctica que más me interesan ¿vale? dos cuestiones sobre la convocatoria que no he dicho lo voy a decir ahora uno la convocatoria dura una semana da igual que yo seleccione las ofertas el primer día de la semana que el último día de la semana o sea esto no es la pescadería que tal como llego el primero me llevo la oferta entonces tranquilidad tenéis toda la semana para escribiros en las ofertas dos si yo el martes a las 11 de la noche porque la convocatoria se abre el miércoles a las 00.01 ¿vale? si yo el martes a las 11 de la noche a mí se me ha ido la pinza y no me he inscrito en el programa de prácticas curriculares de la Universidad de Sevilla os quedáis fuera de convocatoria porque el sistema no nos deja incluir nuevos estudiantes durante la convocatoria ¿vale? entonces puede pasar que ay Dios mío a mí se me olvida el miércoles me doy cuenta me inscribo y oye que yo en mi ordenador no puedo ver en mi perfil no puedo ver ninguna oferta y mi compañero de grado sí puedo ver oferta y escribía prácticas filología superagobia que no puedo ver las ofertas ¿qué está pasando? un momento claro no puedes ver las ofertas porque no estás dentro de la convocatoria porque no te has inscrito en plazo y se pasa la convocatoria y me tengo que esperar la segunda ¿estamos? entonces es fundamental que hagáis los pasos de inscribiros en Ícaro e inscribiros en la convocatoria porque si no en el programa de prácticas curriculares de la Universidad de Sevilla si no no podéis participar en esta convocatoria ¿vale? bueno con la convocatoria abierta ya digo voy seleccionando las ofertas que me interesan una vez que se cierre la convocatoria miro en filología.es en el apartado de prácticas que se nos ha asignado una práctica y a partir de ahí pues ya empieza todo el proceso descargamos en Ícaro la acta de selección la firmamos y vamos contactando con las diferentes partes la empresa la secretaría a través de prácticas filología y mi tutor académico para que todo el mundo vaya firmando y vaya conservando su copia del contrato de la acta curricular ¿vale? esto es muy importante hasta que ese papel no esté firmado por todas las partes alumnos empresas y facultades de filología no podéis empezar las prácticas os voy a decir ¿por qué? porque si yo es que a mí me gusta a mi aire y yo me voy a la librería sin tener el acta de selección firmada por la facultad de filología y me subo una escalera para coger un libro me caigo y me tuerzo el tobillo en ese caso vosotros no vais a estar cubiertos por la mutua de la Universidad de Sevilla ¿vale? porque el contrato no está firmado ¿de acuerdo? o si tenéis algún tipo de incidencia grave hasta ahora la verdad que no he obtenido ninguna pero bueno podría ser vosotros no estéis respaldados por la Universidad de Sevilla ¿estáis ahí? porque sí por vuestra cuenta ¿me explico? nadie puede empezar las prácticas sin tener este documento firmado por todas las partes ¿vale? tengo la primera cita con el tutor académico le entrego la fotocopia del acta con la vida laboral y puedo empezar la práctica hay junto con el acta de selección ya digo hay que entregar la copia de la vida laboral a la empresa y al tutor académico y en caso de ofertas que contemplen trato con menores el gobierno el gobierno nos obliga a que nos entreguéis un certificado negativo de antecedentes de delitos de naturaleza sexual ¿vale? entiendo que todo el mundo tendrá la importancia de esto ¿verdad? entonces bueno en principio si vosotros habéis aceptado la automatrícula que nosotros consultemos los datos automáticamente podemos consultar esa información y esto es más fácil ¿vale? pero en caso de que os hayáis opuesto a que consultemos esta información pues lo tenéis que lo tenéis que aportar ¿vale? pero en este caso nosotros nos pondremos en contacto con vosotros para que lo solicitéis ¿de acuerdo? la información de si hay contacto con menores la tenéis en la oferta también o sea cuando yo a mí me den la oferta yo en los detalles de la oferta puedo ver contacto con menores ya tengo que estar pendiente oye acepté di mi consentimiento para que consultara esta información o lo voy a presentar ¿vale? esto también es importante durante las prácticas pues concierto la segunda cita con el tutor académico y una vez que finaliza las prácticas ya digo lo tenéis disponible diez días antes de que acaben las prácticas cumplimento en Icaro el informe de valoración que está compuesta por una memoria final y una encuesta de satisfacción bueno generalmente os pedimos que recordéis al tutor de empresa también lo hace a veces el tutor académico que cumplimente en Icaro el informe de valoración esto hay empresas que lo hacen muy bien y bueno y hay gente que está más en su mundo empresarial de trabajo y se le pasa pues vosotros oye acuérdate que tienes que que rellenar el informe de valoración pedimos la cita final con el tutor académico generalmente en esa hacemos una valoración pues a lo mejor os comunica la calificación en ese mismo momento o la comunica más tarde comprobamos esa calificación podemos reclamar si no estamos de acuerdo y comprobamos en Sevius la calificación definitiva una vez que se cierran las actas estamos hablando todo el rato de las actas de junio pero sabéis que están las actas de julio también esas están están disponibles por si acaso algún estudiante de la segunda convocatoria plantea algún tipo de prórroga que en ese caso su calificación no dará tiempo a incluirse en el acta de junio e irá para julio pero ojo el que quiera prorrogar en el segundo cuatrimestre que sepa que su calificación no va a estar disponible en Sevius en las actas hasta el 31 de julio porque las actas son globales y hasta que no estén todos los alumnos con su calificación no podemos cerrarla esto es especialmente importante si estáis en cuarto y tenéis previsto preinscribiros en algún máster vale entonces si tenéis previsto preinscribiros en algún máster yo os recomiendo que participéis en las dos convocatorias pero sin modificar sin pedir prórroga ni nada de esto y ojo con las promociones de convenio también si las promociones de convenio yo me voy mucho de los plazos de realización de la segunda convocatoria es posible que mi nota no esté hasta el 31 de julio y estos efectos prácticos significa que hasta septiembre no puedo hacer nada vale y ya está tenéis toda esta información disponible pues en la página web estamos a vuestra disposición en el correo electrónico es cierto que os pedimos un poco de paciencia a la hora de atender los correos porque sois muchos nosotros intentamos que en 48 horas más o menos tengáis la respuesta pero os pedimos paciencia y bueno que también estéis al tanto en redes sociales que ahí iremos también subiendo adjudicaciones o informaciones varias sobre el proceso de prácticas curriculares y esto es todo si os parece pues comenzamos ahora turno de preguntas dudas comentario incidencia es para saber sobre la puesta en marcha de los convenios yo lo puedo poner ahora en marcha aunque quiera hacerlo en el segundo cuatrimestre entonces sería lo ideal ¿por qué? porque vamos a necesitar un par de meses sino tres para tener todo listo o sea si empiezas ahora para el segundo cuatrimestre sería lo ideal o sea lo vas a hacer seguro en el segundo cuatrimestre y en las fechas que tú quieres yo primero debería hablar con la empresa para ver si puede hacer las prácticas y luego ¿a usted qué le tenía que enviar? el SIF de la empresa el SIF es como nuestro DNI el SIF de la empresa y el nombre comercial de la empresa nada más si yo tengo claro que voy a hacer promoción de convenio lo mejor es empezar cuanto antes esa sería la idea Hola yo quería preguntar sobre el seguro porque creo que el de la universidad es para menores de 25 años ¿no? a partir de ahora los mayores de 28 años que antes tenían que hacer un seguro los mayores de 28 años que hacían prácticas de empresa tenían que hacer un seguro ya no es necesario o sea con el alta de la seguridad social eso se ha eliminado de acuerdo y luego los que se han inscrito en ICARO el año pasado siguen allí inscritos ¿no? o hay que reinscribirse hay que reinscribirse porque hay que modificar los datos eso sí claro vale gracias vale yo hablo en nombre como un poco de mis compañeros también que quería decir que hemos estado de Erasmus y todavía aún no se nos han convalidado las asignaturas de este Erasmus que acabamos de venir entonces como es normal pues todavía no nos hemos podido escribir en la práctica entonces queremos algunos de nosotros queremos como hacer la práctica en este primer cuatrimetre y no tenemos opción ¿qué podemos hacer? vale lo primero esperar a que se os suban las notas y tener confianza en que se os va a matricular de las prácticas sí o sí pero lo más importante es que es probable que os perdáis la primera convocatoria que eso es lo que se está intentando de que no pase ¿vale? porque ya están los compañeros calificando y poniendo a todos sus notas para que puedan participar en la primera convocatoria ahora bien si no os importa escriban a prácticas filología ¿vale? para que si quieren adelantarlo y si quieren hacerlo en la primera convocatoria escriban a prácticas filología y pidan ser matriculados de prácticas de modo que ya les abro la vía para que puedan inscribirse en Icaro ¿vale? solo si quieren hacer las prácticas en el primer cuatrimestre porque si es en el segundo vamos a dejar que siga el proceso natural ¿vale? Yo tengo una pequeña duda y es que no recuerdo si en la matrícula le puse para que pudiese ver mis datos o no porque en ese momento no tenía todavía el número social y tengo que ponerlo a mano es lo único que yo recuerdo entonces no sé cómo ver si ustedes tenéis acceso a esos datos tengo que subir algún documento extra Sí, nosotros tenemos acceso a esos datos y lo vamos a ir comprobando ¿qué datos está hablando la compañera? está hablando que se nos se me ha pasado de comentarlo perdón es el certificado del número de la seguridad social este es una nueva un nuevo requisito que ha puesto el gobierno para los alumnos que hacen prácticas entonces en caso de los alumnos de la Universidad de Sevilla que hacen prácticas tienen que entrar en un enlace que yo les mandé a todos los matriculados en prácticas en un enlace de la seguridad social para sacar un certificado que es una acreditación ¿vale? en todo caso necesitáis vuestro certificado electrónico para poder entrar en la seguridad social y ese certificado lo tenéis que colgar en el domus si yo no veo el certificado os escribo por favor cuelga el certificado en el domus si yo lo veo simplemente lo valido y ya está ¿vale? ¿y tiene algo que ver con el último documento que ha enseñado de menores o algo que tiene que subir o eso es aparte? eso es aparte porque no todos realizáis prácticas en contacto con menores solo los que realizáis prácticas en contacto con menores ¿cómo lo sabéis? en el momento de elegir las ofertas lo dice esta práctica tiene contacto con menores ¿vale? ¿y con las que nos hayan adjudicado ya nos pedirán el documento? una vez que ya os hayan adjudicado el documento de las prácticas con menores hay que colgarlo en domus en domus se cuelga prácticamente todo lo único que se da por práctica filología es el acta de selección de todas formas si os equivocáis no os preocupéis ya simplemente se os contesta porque esto va uno por uno aunque seáis 300 sois más de 300 los alumnos que os han matriculado va uno por uno por eso es que muchas veces tardo en contestaros porque de pronto me llegan 100 en un solo día me es imposible porque cada uno tiene una casuística ¿vale? vale, muchas gracias de todas formas para el caso del certificado de antecedentes de delitos sexuales si diste el consentimiento en la matrícula claro no lo vamos a solicitar o sea no todos vosotros que tengáis adjudicado una práctica con trato con menores vais a recibir este correo de necesitamos el certificado esto era antes pero ahora ya el sistema es más ágil solo lo solicitará Patricia en caso de que os hayáis puesto en la automatrícula yo tenía una pregunta si yo quiero hacer las prácticas en la segunda convocatoria independientemente de hacerla en la segunda convocatoria el proceso de que lo tengo que hacer ya hazlo cuanto antes sí vamos verás podrías hacerlo lo importante es que estés con tus datos personales datos académicos e inscritos en el programa el día antes de que se abra la segunda convocatoria que es en febrero pero si lo haces ya que lo tienes fresquito de la reunión de ahora pues mejor ¿no? digo yo hola yo quería preguntar ¿cómo se lleva el recuento de las horas? si lo llevas personalmente o lo llevas con el tutor o dentro de la empresa el recuento de las horas lo lleva el tutor de empresa ¿vale? vosotros podéis hacer un recuento paralelo para ir viendo pues que cómo vais en ese cumplimiento de las 150 horas de hecho ahora mismo en Ícaro el tutor de empresa tiene un cuaderno de asistencia se llama cuaderno de asistencia donde va poniendo qué días vais y cuántas horas vais ¿vale? bueno no lo hemos dicho pero en caso de enfermedad enfermedad larga o sea en caso de que yo prevea que voy a faltar de mi práctica muchos días ¿vale? esto lo tiene que saber el tutor de empresa pero también lo tiene que saber el tutor académico ¿sí? entonces si yo súper importante si yo por lo que sea que he tenido una desgracia en mi casa no me he podido incorporar ha pasado un mes y no he ido a mi práctica o tengo previsto que no sé ni siquiera si voy a poder incorporarme súper importante que se lo comunique al tutor académico porque en ese caso tenemos que pedir a nóminas que no os den de alta en la seguridad social esos días ¿vale? en esos casos si si os estamos dando de alta pero no está yendo a la práctica la Universidad de Sevilla que está pagando un dinero por vosotros puede venir a la Facultad de Filología y decirnos a Patricia Jorge y a mí oye me estoy gastando un dinero en este alumno que no está haciendo sus prácticas porque no está yendo ¿vale? y esto es igual de importante en el otro sentido si alguien está se incorpora a la práctica antes de hacer todo el proceso de documentación está yendo a la práctica sin estar dado de alta en la seguridad social ¿vale? como tesorería se entere de eso le pone una multa a la Universidad de Sevilla que es que no no es que le ponga una multa es que le ponga una multa y le quita a la Universidad de Sevilla la posibilidad de solicitar subvenciones imaginaos ¿vale? porque estamos incurriendo en un delito ¿estamos? entonces esto es muy importante que lo tengamos todo súper claro ¿vale? yo no, yo no yo no, yo no bueno, mi pregunta es respecto al reconocimiento de práctica o la promoción de convenio si yo en la empresa en la que estoy trabajando por ejemplo no concuerda exactamente con con los perfiles profesionales que subís ¿puedo promover convenio o pedir el reconocimiento de prácticas igualmente? a ver es que son dos cosas diferentes o sea si tú estás trabajando en una empresa has hecho las 150 horas y aunque las tareas no entran del todo en un perfil a ti te parece que tú estás poniendo en marcha tú estás utilizando los conocimientos y las competencias que tú adquieres durante el grado pues tú puedes intentar que te reconozcamos la práctica entonces haces todo el proceso y nosotros valoramos la memoria tuya el contrato el tipo de empresa y resolveremos favorables o desfavorablemente ¿vale? por otro lado si cuando acabe el proceso vamos nosotros estamos respondiendo muy rápido los procesos de reconocimiento de práctica desde que entregan hasta que resolvemos puede ser una semana ¿no? dos semanas como mucho eso es un proceso rápido entonces si quieres te esperas que te resolvemos desfavorablemente pues entonces hablas con la empresa buscas otras tareas y entonces inicias la promoción de convenio si no hay convenio con esa empresa ¿vale? y haces tú pero tienes que hacer otra vez las 150 horas ya en otra tarea en otro perfil que te asigne la empresa las promociones de convenio nosotros desde el vice decanato también revisamos la afinidad de las tareas con el perfil profesional es decir que si yo soy estudiante de estudios franceses y quiero promover convenio con yo que sé una asociación de enseñanza de español para extranjeros pues las tareas no van a poder reconocerse ese convenio no va a poder salir porque tú vas a hacer unas tareas que no se relacionan con el perfil profesional de tu titulación vale gracias mi pregunta va relacionada con lo de vincular el DNI al NUS ¿eso hay que hacerlo antes de inscribirse en Icaro? yo creo que lo puedes hacer después lo importante es que lo hagas una vez antes de que se abra la convocatoria vale porque eso es importante eso es importante para que luego nóminas de la Universidad de Sevilla al comunicar los datos de seguridad social a la tesorería a ti te tenga ubicada te tenga ubicada por tu DNI y por tu número de la seguridad social y te pueda dar de alta y que tú cotices esos días de práctica entonces a efectos internos nuestros del proceso no nos importa pero hazlo cuanto antes al darte de arte en Icaro te va a pedir el número de la seguridad social por favor no hacer lo que hicieron alumnos el año pasado que pusieron el número de la seguridad social de sus padres de sus primos o de algún familiar o amigo porque no sé qué pasó que no podían conseguir su número de la seguridad social y con esos alumnos tuvimos serios problemas no se puede poner el número de la seguridad social de otra persona solo vuestro vale pero yo o sea yo cuando me matriculé tuve que subir el certificado del número de la seguridad social entonces ya lo tienes ya no tienes que vincular nada ya lo tienes vale no pero si no ha trabajado nunca perdón Patricia si ella no ha trabajado nunca y nadie le ha subido o sea no ha cotizado tiene que vincularlo a su DNI las dos cosas vinculan me dijeron en la seguridad social pero vamos que no está mal que te metas en el enlace de vincular eso es una tontería tú te metes en el enlace con el certificado digital y te lo quiero vincular y te dice ya está vinculado ya está vale y si yo por ejemplo quiero hacer las prácticas en el segundo cuatrimestre me puedo inscribir ahora en Icaro pero no me puedo inscribir en en ninguna práctica en las ofertas efectivamente vale vale gracias si te escribes en la oferta te la damos esa es tu práctica vale vale gracias yo tengo una pregunta parecía el certificado de firma digital lo puedo subir después de darme de Arta de Nícaro o no el certificado de firma digital no se sube no es necesario solo necesitamos el certificado del número de la seguridad social tu firma tu firma digital es personal no tienes que informarla a nadie es una firma tuya yo me refiero lo que necesitas firmar el 1 de octubre que pone certificado digital o algo así eso es el acta de selección si el acta de selección una vez que se firma se manda a práctica filología a práctica filología vale arroba bus.es si tengo que a práctica filología lo tengo que mandar si cuando lo haya firmado la empresa y tu si pero la firma es la firma electrónica eso lo necesito mandar en algún lado o ya directamente en el acta de selección se firma el acta de selección se firma con tu firma electrónica y con la firma electrónica de la empresa y una vez que estén firmadas ya se manda a práctica filología ¿tú tienes certificado digital? es que me lo tengo que sacar ah pues eso sí entonces lo necesito antes de darme de harta en ícaro no lo necesitas antes del 1 de octubre vale yo a mí no obviamente eso se saca en un día no tengo problema pero digo si es un plazo de una semana para darme de harta en ícaro lo importante es que lo tengas antes del 1 de octubre porque la primera vez que tú vas a necesitar certificado digital va a ser cuando firmes el acta de selección antes no lo necesitas entre el 18 y el 25 no lo necesito ¿no? no vale a veces se saca en un día no voy a tener problema pero por si acaso pregunto vale muy bien yo tengo un par de preguntas la primera yo ya he hecho promoción de convenio o sea yo me matriculo el año pasado en las prácticas y al final no las hice pero me he vuelto a matricular este año y ya he promovido convenio mi pregunta es relacionada con el tema de la inscripción otra vez en ícaro lo he intentado ahora mismo y me sale que mi DNI ya está registrado entonces ya estás inscrita no te preocupes de todas formas si como tú eres promoción de convenio a las promociones de convenio se le hace un seguimiento muchísimo más exhaustivo entonces cualquier cosa nosotros te escribimos ahora estamos en la fase de creación de oferta sé quién eres vale y relacionado con el acta de selección también tengo que hacer el acta de selección y todo una vez sí yo te la mandaré para que la firme si te lo explico también vale gracias muchas gracias Jorge por los kilómetros que está haciendo no tiene que ir al gimnasio esta tarde habéis comentado antes que en ícaro hay que poner el currículum vital y todo eso pero si yo por ejemplo he trabajado pero no he estado ahogado de alta también lo incluyo o no también y es la vida laboral la que se saca por la seguridad social pero es que no aparece en la seguridad social no pasa nada mejor dicho tú vas a hacer la convocatoria o vas a solicitar reconocimiento de prácticas por experiencia profesional no, no yo voy a hacer la convocatoria la convocatoria ah vale eso de todas formas la vida laboral la tienes que entregar a tu tutor de empresa y a tu tutor académico si los datos tú te refieres a los otros datos para rellenar tu perfil en ícaro bueno tú piensas que para este proceso de adjudicación de práctica nosotros solo vamos a tomar la nota media que tú tienes de la carrera es decir que no importa si tú tienes experiencia profesional previa dado de alto dado de alta da igual esa información está más bien dirigida a si tú quieres mantener actualizado tu perfil para la agencia de colocación o para prácticas extracurriculares que puedas hacer en el futuro ah vale y luego lo del certificado este de la seguridad social del número de la seguridad social es un pdf que se descarga desde la propia plataforma sí efectivamente es un pdf firmado electrónicamente por la seguridad social está muy rápido y muy fácil vale perfecto mira jorge perdona por allí hay otra ah vale 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 muchas gracias muchas gracias hola yo tengo un par de preguntas una es que yo estoy trabajando ahora mismo pero no tiene nada que ver con la carrera estoy trabajando en un cine entonces eso a mí me juega en un factor mal en cuanto a las prácticas o sea si una empresa a lo mejor ve que estoy trabajando y dice uy ella no porque tiene otro trabajo y no va a tener suficiente tiempo para las prácticas no 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 tú te refieres a la información que aparece en tu vida laboral que va a parecer que tú estás de alta en otra empresa exactamente no pasa nada es como si tuvieras como dos contratos parciales o sea cualquier empresa te puede contratar de manera parcial simultáneamente vale lo único que te afecta es que si no me equivoco cuando la Universidad de Sevilla te comunique los datos a la Seguridad Social la Seguridad Social va a decir no si yo ella ya está cotizando me parece pero es compatible perfectamente no hay problema vale y en el caso de que quiera coger unas prácticas en el extranjero ¿cómo sería entonces? escríbeme prácticas yología es un proceso complejo el certificado del número de seguridad social que hay que subir al domus pero esto es el certificado de resolución que a mí me dieron cuando me inscribí cuando me dieron el número de seguridad social me dieron un certificado de resolución del número de seguridad social es lo mismo es eso vale y la otra pregunta era para vincular el DNI al número de seguridad social ¿lo tengo ya? ¿o tengo que hacerlo como ya me dieron el número? si tienes dudas entras en el enlace para vincular que estaba en una de las diapositivas vale y simplemente si es necesario la vinculación se vinculará si no es necesario te saldrá ya tiene usted el número de la seguridad social ¿tú has trabajado antes alguna vez en algún sitio? entonces quizá no esté vinculado aún vale gracias si yo he trabajado antes y me he mandado de alta antes sé que está vinculado vale yo lo que tengo es la clave permanente ¿eso serviría también para firmar o sea como firma electrónica? ¿cómo sacaste la clave permanente? pues en lugar del certificado digital pues lo mismo lo que pasa es que yo era menor en el momento de sacarlo y no me permitía no tienes que sacar el certificado digital vale pero luego te va a servir para muchas cosas tú piénsalo que solo te lo tienes que sacar en algún momento ya está ya lo tienes hola siendo autónoma y teniendo una academia de idiomas aunque no tenga tutor de empresa que me pueda valorar ¿lo puedo hacer como reconocimiento? si llevas más de 150 horas en esa academia si no te reconocemos a ti las prácticas no sé a quién se las vamos a reconocer vale ¿qué tengo que hacer entonces? ¿me pongo en contacto con prácticas y biología? de todas formas puedes adelantar si quieres en la página web en las preguntas frecuentes tienes aquí en algún sitio ¿cómo reconocer? ¿cómo reconocer? no la veo pero bueno por aquí estará tienes todo el proceso no lo encuentro pero vamos tienes todo el proceso y si no aquí en docu también aparece aquí la documentación que tienes que presentar ¿vale? para reconocer puedes ir sacando información de ahí y nos escribes si tienes duda y nos escribes vamos ya te adelanto que no vas a tener problemas vale perfecto gracias si no he trabajado nunca tengo copia de la vida laboral en sí y tengo que subirla se la tienes que facilitar al tutor académico y después a la empresa vale aunque no haya nada es que en realidad a ver os explico en realidad la idea de que le paséis esto es una novedad de este año ¿vale? o sea esto es la primera vez que vais a tener que entregar la copia de la vida laboral entonces lo ideal sería que vosotros desde el 1 de octubre al o sea como el 19-20 de octubre más o menos en ese momento os descargaréis vuestra vida laboral porque si todo ha ido bien lo normal es que en ese día ya aparezca el alta en la empresa en la empresa en la que vas a hacer la práctica o sea entregar la vida laboral no es para que el tutor académico biche a ver en qué empresa tú has estado de alta en realidad es una forma de constatar que el proceso ha ido bien y que tú has sido de alta en la seguridad social entonces si cuando yo me descargo la vida laboral aparece en blanco o no aparece aún la empresa en la que yo voy a hacer la práctica en principio me tengo que esperar hasta que yo vea que esa información se actualiza y una vez que se actualiza yo ya se la mando al tutor académico y a la empresa ¿vale? es que esto es una novedad de este año y bueno no sabemos exactamente porque no controlamos cuando nómina va a comunicar los datos a tesorería y cuando tesorería va a actualizar la información y se reflejará en vuestra vida laboral pero para que lo entendáis la idea de ese procedimiento es justo eso ¿vale? comprobar que ha ido bien y que estáis dados de alta en la empresa en la que veas de la práctica bueno yo tenía una pregunta que era en la acreditación cuando te pide la acreditación del número yo por ejemplo mis datos cambiaron por un error el domicilio entonces tiene duda porque yo subí el informe porque los datos cambiaron en caso de que actualizar me ponía que lo descargara ese pero no sé si subir el de la asignación entonces que fue cuando me lo asignaron el número o el informe actualizado que es cuando ya están los datos cambiados el actualizado el actualizado porque viene menos información entonces ya no sabía no, no sube el actualizado el actualizado mejor sí de acuerdo gracias vale levantad la mano los que tengáis preguntas y ya cortamos el turno aquí que son uno dos tres cuatro cuatro personas cinco seis cinco o seis personas vale y cortamos turno de acuerdo que tenemos que desalojar la sala venga un poco de paciencia mi pregunta es que nunca tengo que firmar electrónicamente y no sé si el DNI electrónico sirve para firmar hacer la firma electrónica sirve el DNI electrónico y la firma electrónica las dos cosas para lo mismo vale muchas gracias venga nos vayáis que nos vamos a poder dar regalito nos tenéis que ir sí o sí os quedáis sin venga quedaos los demás por fin quedaos mi duda era sobre si hago prácticas en un sitio donde haya menores que habéis dicho que tengo que presentar un papel como de no se queda agresión sexual eso de donde lo saco o a quien se lo pido al ministerio de relaciones exteriores hay que tú pones en google certificado negativo de delitos sexuales y te manda directamente a la página del ministerio entras lo solicitas es muy fácil y te pide evidentemente tu certificado electrónico certificado electrónico va todo y te lo da vale gracias tenemos el enlace también en algún sitio del apartado tenemos el enlace pero es fácil que yo resulta que este verano me puse ya en contacto con una empresa que me interesa que trabaje allí y me dijo que no tenía o sea que tendría que hacer nuevo convenio yo pido nada más que los números pero igualmente yo me tendría que inscribir en ícaro aunque luego no el noctubre y en febrero no me tendría que meter ninguna convocatoria en todo caso hay que inscribirse en ícaro aunque sea por promoción de convenio vale vale y sobre cuándo habría que entregar todos los certificados yo cuando me ponga en contacto y entregué el SIF ya habría que en plan se me dice ya cuando tengo que entregarlo todo efectivamente tú das el SIF y el nombre de la empresa a práctica filología y te decimos si es viable o no la promoción de convenio porque te podemos decir no, no es viable con esta empresa vale vale muchas gracias venga vamos cerrando entonces el turno de preguntas con las últimas yo me voy de Erasmus a Heidelberg y hablé con Araceli para comentarle mi situación a ver si podía hacer las prácticas allí y he promovido convenio y se supone que todo está bien le he mandado mi documentación al secretario de prácticas pero me ha dicho pero no estás hablando de prácticas extracurriculares no o sea en el documento que se me mandó me dijeron que tenía que mandar toda mi documentación al secretario de prácticas claro pero eso es previo control nuestro tú de qué titulación eres de hispánica del doble grado sí pero me voy por hispánica sí nosotros tenemos o sea aunque tú hayas mandado el convenio al secretario de prácticas yo lo mandé en copia a prácticas filologías el vice decanato te tiene que dar ¿qué empresa es? la universidad de Heidelberg ah sí sí esa la tengo registrada ha pasado por nosotros sí pero entonces o sea las tareas están visadas por nosotros voy a revisar eso pero me han dicho me han dicho que ni voy a tener ayuda de la universidad de Sevilla ¿económica te refieres? claro y yo quiero saber si cotiza o qué va a pasar con esas prácticas y que y que bueno que por eso que no tengo ningún tutor asignado y bueno quiero saber un poco también la situación si voy a tener nota también en esa yo quiero que sea como una asignatura normal quiero tener mi nota lo que no sabíamos con ese lo que yo no he sabido con ese convenio es que era curricular yo lo he tratado como extracurricular en todo momento ¿y eso se puede cambiar? claro si en principio si es curricular todo es igual excepto que tú haces la práctica allí ¿vale? pero todo y en un plazo como promoción de convenio pero estás promoviendo convenio en una empresa fuera de España lo único que ahora mismo no recuerdo es si cotizará o no yo creo que sí que los estudiantes españoles que están fuera sí cotizan voy a consultar un momento que tengo que la nota ahora después te lo confirmo vale vamos a seguir si queréis con la ronda y ahora después lo confirmo sí, sí, vas a cotizar vas a cotizar hola bueno, mi pregunta es respecto bueno, tiene relación con la pregunta que hizo la chica que trabaja en el cine si, por ejemplo yo estoy trabajando en atención al cliente en inglés ¿vale? si mi horario de clase ¿de qué titulación eres? de estudios ingleses si mi horario de clase y el laboral que tengo ahora mismo me ocupa todo el día y quiero hacer las prácticas normales con convocatoria y eso ¿se podrían hacer a la vez o tendría que renunciar a ir a clase? pero una pregunta ¿no quieres reconocer tu experiencia profesional porque tienes menos de 150 horas? sí, sí, yo quiero hacer eso pero si por lo que sea no se puede de por qué las tareas que estoy haciendo ahora mismo no si tú ya te adelanto si tú documentas que tus tareas son atención al cliente en inglés y la empresa si lo certifica y tienes tus 150 horas dada de alta en la segura social no debe haber problema para el reconocimiento de la práctica vale, vale vale, creo que esta es la última última pregunta venga, última pregunta y terminamos en hora yo tengo una segunda duda que es si la universidad te da de alta en la seguridad social y estás cobrando el subsidio de desempleo ¿eso afecta al subsidio? espérate porque eso también me lo dijeron y no me acuerdo yo creo que no que no afecta o sea que tú lo vas a seguir cobrando pero escríbenos a práctica y lo confirmamos vale yo vamos es básicamente para coger las prácticas en el primer cuatrimestre o en el segundo porque se me acaba en diciembre entonces en el segundo sí la podría coger vale, vale escríbenos escríbenos porque tenemos esa información pero todo está nuevo que hay casuística muy específica igual no sé si alguno de vosotros tiene padres funcionarios y está en MUFACE hay esta casuística pues esto igual porque en principio vosotros vais a seguir estando en el régimen de cotización de MUFACE excepto si tú tuvieras un accidente durante tu práctica que en ese caso te lo cubre la mutua de la Universidad de Sevilla vale pero MUFACE está dando muchos problemas porque os está sacando de los planes de vuestros padres entonces si alguno está MUFACE que nos escriba práctica filología y comprobamos que está todo bien vale pero bueno si solo es uno pues no pasa nada si tenéis más preguntas a práctica filología vale y os resolvemos nos vayáis y os damos el regalito muchísimas gracias a todos vale por vuestra aplausos 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 aplausos